En paz Las señales algo indicarán El espacio se adelantará Esta noche no terminará Está llena de felicidad Mi conciencia puede mucho dar La visión va un poco más allá La experiencia me convencerá Que este juego nunca acabará Jamás No es que esté envejecido Solo he pasado ciertas cosas Mucho tiempo yo he perdido Para darme cuenta de muchas otras Pero sigo para adelante Hago una base y empiezo de nuevo Pero sigo para adelante Algo encendido me mantiene vivo Y a la luna me puse a mirar Nada nuevo, nada especial Y el agua congeló mis pies Abrazándome en todo mi ser El lugar era muy especial Un contacto sobrenatural El contorno se dibujará Y la esencia no se perderá Jamás No es que esté envejecido Solo he pasado ciertas cosas Mucho tiempo yo he perdido Para darme cuenta de muchas otras Pero sigo para adelante Hago una base y empiezo de nuevo Pero sigo para adelante Algo encendido me mantiene vivo ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!